Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de el día 1 de los TESPOS Gran Premio de Bahrein 2019 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el líder de esta jornada ha sido Romain Grosjan, precisamente en el día del regreso de Fernando Alonso y también del debut de Mick Schumacher. Y bueno, además, en mitad del desierto hubo una inesperada aparición de lluvia y lo más destacado fue el regreso de Alonso y también el regreso de un apellido muy legendario de la Fórmula 1. Que como sabemos, me refiero a Mick Schumacher, quien es hijo del heptacampeón alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher. Y bueno, ahora a continuación vamos a ver la tabla de cómo ha quedado la clasificación. Bueno, Romain Grosjan de Haas fue primero con 42 vueltas. Alexander Albon de Toro Rosso Honda fue segundo con 47. Con 40, Max Verstappen de Red Bull Honda tercero. Cuarto, Carlos Sainz Jr. de McLaren con 32 vueltas. Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo fue quinto con 22. Con 50 giros, Luis Hamilton de Mercedes fue sexto. Lance Troll de Racing Point fue séptimo con 23 vueltas. Mick Schumacher de Ferrari con 33 vueltas fue octavo. Noveno, Daniel Richardo de Renault con 32. Décimo, Fernando Alonso de McLaren y haciendo un test para Pirelli con 45 vueltas. Daniel Viad de Toro Rosso Honda fue décimo primero. También haciendo un test con Pirelli fue décimo primero con 34 vueltas. Y décimo segundo, George Russell de Williams con 27. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.